Cientos de guerra 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 ¿Pan? ¿Quieres decir que yo no voy? Tu nombre no figura en la invitación Es su forma de proceder Las esposas siempre van Solo voy allí por razones de seguridad Te doy mi palabra Cientos de guerra Cientos de guerra Mientras dime en tu guerra Mi mujer que tenemos onWestad Para darme una vez Ya creo yo Cientos de guerra Cientos de guerra Tú nunca estás aquí. Voy a volverme loca. No llamarás al Ministerio del Aire. Espero que esto quede claro. Hitler estará en Karin Hall. Lo sé. Todo Berlín habla de esa fiesta en casa de los Göring. Oh, oh. Aquí hay una carta de ese Kirby. Me pregunto qué tendrá que contar. Léela. Es tan sosa como él. Dice lo maravilloso que es estar en casa y lo bien que es esquí en Denver. Tres páginas para no decir nada. ¿Estás preciosa? No, señor. Esa peluquera ha vuelto a dejarme el pelo como palomitas de maíz. Y además estoy cansada. Oye, yo creo que debemos abrir una botella de champán para celebrar mi ascenso. Celebralo con los Göring. Karin Hall, finca de los Göring. 15 de diciembre de 1939. Tej nueve. Tej nueve. Fíjí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué trata sobre las definidas? El Hier gew improves . yo Oh, sí. Quisiera casarse. ¿Verdad, Luis? Adora a los niños. ¿Stoller? Vaya, por fin. El mariscal del Rieger y me dijo que lo encontraría aquí. Capitán Henry, Boris Stoller, uno de los grandes banqueros alemanes. El general Von Ruhn es buen amigo mío. Es un tenaz jugador de tenis. Él habla muy bien de su tenis y de usted. Te diré cuál es el problema. Oh, sí. Claro que sí. Estamos absolutamente locos por San Francisco. Sobre todo por la hospitalidad de Luigi. Siempre es un placer. Por fin podemos corresponder. Debe usted venir a Abendroun, nuestra pequeña casa de campo. Este fin de semana daremos una pequeña fiesta. Sí. Y usted también, capitán, por supuesto. El general Von Ruhn estará allí. Desgraciadamente me voy a Lisboa mañana a primera hora de la mañana. Oh. Pero usted no se va a Lisboa. Estoy seguro de que la señora Henry estará encantada. Ah, dicho y hecho. Estupendo. Estupendo. Ya. ¿Quieres disculparnos, por favor? Venga. Lástima. No hay tiempo para enseñarle las maravillas de Caring Hall. El mariscal del Reich y el ministro de Asuntos Exteriores esperan. Estas son auténticas maravillas. Ah, cosas sin importancia. Obsequios de gobiernos, de ciudades, de monarcas. Es una colección interesante. Un hombre de gran riqueza. Ah, bueno. Tan. Tan. Sin fing án. Tan. Dispondrá de siete minutos del tiempo del Führer para exponer su asunto. Excelencia, estoy aquí con carácter privado y considero ese tiempo como una extraordinaria cortesía. Bienvenido a Carijón, Luigi. He intentado invitarle más de una ocasión, pero esta vez ha hecho usted un largo viaje para una breve entrevista. ¿Me permite decir algo, Mariscal de Campo? Por favor, tome asiento. Gracias. Bueno, he visto ganar y perder millones en el transcurso de una conferencia que duró pocos instantes. Pero creo que la paz del mundo merece nuestro esfuerzo. Por muy poco prometedor que parezca. Esta singular visita es un nuevo estudiado insulto al Führer por parte de su presidente. Entre países civilizados se utilizan los procedimientos diplomáticos. Excelencia. Alemania no retiró a su embajador en Washington por propia iniciativa. Fueron los Estados Unidos los que actuaron hostilmente. Ya basta, Ribbentrop. El cambio de su presidente de la llamada acta de neutralidad que él impulsó en el Congreso es un acto de provocación deliberado contra Alemania. Y su torpe misión es una muestra de desprecio hacia una poderosa nación de 80 millones de personas. ¿Puedo responder respetuosamente? La voluntad del Führer al concederle una entrevista en estas circunstancias es un testimonio de su deseo de paz que algún día será recordado por la historia. Y me temo que este es el único valor que posee esta singular entrevista. ¿Cuál es su objeto aquí, Luigi? El Mariscal de Campo, tan solo tengo que dirigirle una sola pregunta a su Führer. Pero, por la gracia de Dios, que todo esto puede conducirnos a unos resultados históricos duraderos. ¿Cuál es la pregunta? Mariscal de Campo, por orden expresa de mi presidente, la pregunta tengo que hacérsela al Führer en persona. Contestarla es cosa del Führer. Bien, ¿cuál es la pregunta? Capitán Henry, le ruego que confirme mis instrucciones al gran Mariscal de Campo. Le confirmo que recibimos instrucciones de plantear la pregunta al Führer personalmente, tal como Gergianelli ha hecho ya con su buen amigo el Duce de Italia, donde mi presencia, el Duce, le dio una respuesta bastante favorable. Estamos enterados de todo eso. Y también conocemos la pregunta. No, 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 no. Luis Gianelli, banquero americano. Capitán Victor Henry, agregado naval de los Estados Unidos en Berlín. Dos enviados extraordinariamente informales, Mein Führer, del presidente de los Estados Unidos, con respecto a la misión de paz de Sam Erwels. Herr Canciller del Rey, con la mayor estima. Su estimado presidente, Gergianelli, parece tener un extraordinario sentido de la responsabilidad por la totalidad del curso actual de la historia mundial. Soy muy consciente de que su país supera con el doble de población a nuestro pequeño país, que posee más de 15 veces su espacio vital e infinitamente mayores recursos minerales. Tal vez, por ello, considere su presidente necesario acercarse a mí de vez en cuando, con severas y también con paternales admoniciones. Pero naturalmente yo estoy dando mi vida por el resurgimiento de mi pueblo. Y no puedo evitar ver las cosas desde ese limitado punto de vista. Las aspiraciones políticas de Alemania son simples, abiertas, moderadas e inmutables. Cinco siglos antes de que Colón descubriera América, existía un imperio alemán en el corazón de Europa. La guerra ha sacudido una y otra vez esta tierra, a través de los intentos de muchas potencias para fragmentar al vigoroso pueblo alemán. Y con frecuencia, estos intentos han gozado de un éxito transitorio. Pero la nación alemana, con su fuerte instinto de supervivencia, ha resurgido de sus celizas una y otra vez, y expulsado a los invasores extranjeros. De este modo, yo recuperé las tierras del Rhin, reintegré a Austria al Reich, normalicé la meseta de Bohemia, y la artificial monstruosidad de Checoslovaquia ha vuelto a convertirse una vez más en el tradicional protectorado del Reich. Ahora esta restauración ejemplar de Alemania es ya completa, y ha sido realizada prácticamente sin derramamiento de sangre. Solo la insensata garantía de Gran Bretaña a Polonia me forzó a la breve acción bélica para resolver la cuestión polaca. Comparto el deseo de paz del presidente. La anhelo y suspiro por ella. Yo nací para crear, no para destruir. Soy un artista, un arquitecto. Pero los líderes británicos y franceses claman por la destrucción del hitlerismo. Yo he vuelto a revitalizar a Alemania y eso no les conviene. Pero si continúan persistiendo en su odio, será la ruina de Europa. Porque el pueblo alemán y yo somos indivisibles. Somos uno solo. Esta es la simple verdad. Aunque me temo que se necesitará una prueba de fuego para demostrarlo. ¿Cómo pueden estar tan ciegos? He conseguido la igualdad en el aire en 1937. Desde entonces no he dejado de construir aviones, 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 submarinos, submarinos, submarinos. He amontonado bombas, 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 tanques, 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 hasta el cielo. Qué espantoso despilfarro para mi pueblo. Pero nuestros enemigos no entienden otro lenguaje. ¿Con qué vigor he ofrecido la mano tendida de la paz? Fui rechazado, escarnecido. Como precio de la paz, nuestros enemigos exigen mi cabeza. Mi pueblo se ríe de tan patético disparate. He hecho lo imposible. Y mi conciencia se siente tranquila ante el tribunal de la historia. Temos paso a la prueba de fuego. Alemania saldrá victoriosa. Si no, sucumbiremos todos juntos. Y Europa dejará de existir tal y como la conocemos. En cuanto a la visita de Summer Wells, no tengo deseos de corresponder con descortesía a la descortesía. Haría cualquier cosa por la paz. Pero hasta que el deseo de los británicos de destruirme se autodestruya, el único camino hacia la paz se alcanzará a través de la victoria alemana. Todo lo demás es irrelevante. Seguiré esperando con todo mi corazón hasta el último minuto una señal de cordura de la otra parte antes de que el gran cataclismo estalle en el mundo. El presidente Roosevelt ya tiene su respuesta. El Führer no ve esperanza alguna en la misión Wells, pero en su incesante búsqueda de la paz no la rechazará. No fue eso lo que yo entendí. Él dijo que la misión era irrelevante. Si quiere presionar al Führer para que lo aclare, adelante. Lo que observé, señor presidente, es que los tres hombres se han comportado como si la ofensiva en Occidente fuera algo inminente. No creo que les importe en absoluto que Wells venga o deje de venir. Si los británicos se mantienen tan firmes en su decisión como Hitler en la suya, habrá una guerra total antes de la primavera. El atisbo de la pugna en las altas esferas puede que haya mostrado un punto débil en la estructura nazi, pero no tiene nada que ver con la autoridad de Hitler sobre los alemanes, incluyendo a Göring y a Riddentrop. Cuando él entró en la habitación, ambos temblaron. Si Hitler fuera el truán medio loco y medio cómico que nos han estado presentando, esta guerra sería una niñedad. Desgraciadamente para los aliados, es un hombre muy capacitado. Bueno, esto es todo sobre Stoller. Seguro que sabe que su banco ha contribuido en gran medida a que Göring sea un hombre rico a base de despojar bárbaramente a los judíos. Lo lo sabía, señor. Todo es muy legal, al estilo alemán. Las nuevas leyes impusieron rígidas restricciones sobre las empresas judías. No pueden obtener licencias de importación, no pueden utilizar el ferrocarril, ni los barcos, impuestos muy generosos. Naturalmente, al cabo de un tiempo, se hunden. Ahora bien, el banco de Stoller tiene acceso a la Gestapo. Él es la primera persona que se entera cuando una gran empresa judía se va a pique. De modo que interviene él con una oferta muy baja. Los demás banqueros no se atreven a hacer nada contra Göring. Y los propietarios judíos venden por una vagatela. Y Göring adquiere otra importante compañía. Y Stoller obtiene una buena parte. Voy a rechazar la invitación. Su tarea es reunir informes. Sepan lo que se va a meter. La vida contigo está llena de sorpresas. ¡Fan! 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 ¡Gracias! Guten Tag, por favor, acompáñenme. Bueno, debo decir que esto es inesperado. Esto está mejor. ¡Oh, qué suite tan magnífica! Sí, Wolf Stoller se lo ha montado bastante bien. Sí, eso me parece. ¡Pase! Señor, señora, la cena se servirá a las siete. Hemos venido a ayudarles a vestirse. ¿Qué es lo que pasará? Bien, Oda. Ya sabes por qué nos recibieron por la puerta de atrás. Muy bien. ¡Oh, cielo santo, Pac, esto es horrible! No puedo, de verdad. No llevo prácticamente nada debajo. ¿Por qué no avisaron antes? No te preocupes. ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué honor. ¡Pero! ¡Qué ropa! ¡Pero más! ¡Pero más! rompellebras. Esto posee un toque muy personal. Música Nunca se diría que ha habido una guerra Apenas la hay Primero la guerra relámpago y ahora la guerra de asiento La guerra falsa ¿Hasta cuándo continuará eso? Depende de la oposición Nuestro círculo ha ofrecido la paz Pueden tenerla mañana mismo Si aceptan sus conquistas y sus crímenes ¿Crímenes? Bueno, el robo de Checoslovaquia, por ejemplo Los mismos aliados le sirvieron Checoslovaquia en bandeja en Múnich ¿Y Polonia? Ah, en cuanto a Polonia En otra ocasión ¡Danque! ¡Dudú, dudú, 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 dudú! He encontrado todo esto preparado para mí esta mañana Oh, Park Puede que nunca me vaya de Asbendru ¡Dudú, dudú, dudú, dudú! Bienvenidos ¿Usted cree? Los británicos consideran un crimen la invasión de Polonia. Lo de Polonia fue peor que un crimen. Fue un error. ¿La gran victoria? El Führer se quedó arrinconado con su farol sobre Polonia. Se escabulló con un pacto con Stalin, un golpe de teatro quizás, pero los rusos obtuvieron la mitad de Polonia sin disparar un tiro. Para nosotros un desastre estratégico a pesar de nuestra victoria en el campo de batalla. Los grandes hombres pueden cometer grandes errores. Y con grandeza quizás lo superen. ¿Llama usted grande a Hitler? Incuestionablemente un gran político. Unió al país igual que su Roosevelt. Es lo que creo que ustedes llaman un ganador. ¿Y eso de la raza superior bien lo cree usted? Palabrería para las masas. Una distorsión increíblemente vulgar del nacionalismo alemán. Pero así es la política. ¿Entonces usted no es nazi? Yo soy un monárquico conservador. ¿Piensan como usted los otros generales? Como en su marina, me imagino. Habrá de todo. Comprendo. Compartimos una cosa, la lealtad al jefe del estado. En una cosa creemos. Las órdenes son órdenes. Vayamos con los demás. Espero, caballeros, que estarán de acuerdo conmigo en que los americanos y sobre todo los judíos americanos ofrecerán su apoyo a Inglaterra en esta guerra. Ahí viene el capitán Henry. ¿Quién más autorizado que él? Vamos a preguntarse. Podría ponerle en un aprieto. Nada de charlas de guerra, se lo ruego. Es un fin de semana de placer. No me importa. ¿Cuál es la cuestión? Siéntense, por favor. Como usted sabe, yo soy actor. Uno de los más grandes de Alemania. Yo creo ilusiones para vivir. Y digo que es una ilusión esperar que los Estados Unidos lleguen a permitir que Inglaterra se unan. Por favor, hablemos de otra cosa. Soy un hombre de negocios, un realista. Sostengo que no estamos en 1917. Los americanos son realistas. Cuando Europa esté normalizada, disfrutaremos de mil años de paz. ¿Qué opina usted, capitán Henry? Tal vez nunca se plantee el problema. Aún tiene ustedes que abarrer a Inglaterra. Creo que podemos darlo por hecho. Siempre que no intervengan los americanos. Su presidente no intenta ocultar sus simpatías por los británicos, ¿eh, Víctor? Pero ¿no diría usted que el pueblo está contra él o al menos profundamente dividido? Sí, pero América es un país extraño, Harry Stoller. La opinión pública puede variar con rapidez. No debe olvidarlo al tratar con nosotros. La opinión pública no cambia por las buenas. Está manipulada. Ah, ese es el meollo de la cuestión, amigo. El poder de los judíos. Creo que exagera ese punto. Ustedes tienden a exagerar. Es una forma de engañarse a sí mismos. Ah, Víctor. ¿Quién es su ministro del tesoro? El judío Morgentau. ¿Quién preside su tribunal supremo con el máximo poder? El judío Frankfurt. Bueno, la lista sería interminable. Pero reconozcalo, Víctor. Los judíos tienen las finanzas americanas, las comunicaciones, la justicia, incluso la presidencia. Para empezar, el cargo del tesoro tiene muy poca importancia. Todos los demás puestos del gabinete están en manos de cristianos. El poder financiero está en los bancos, en la marina mercante, en el petróleo. Todo ello está en manos de cristianos y siempre ha sido así. Esa ha sido siempre la norma de los judíos, demostrar lo poco importantes que son. ¿Recomendaría usted que les expulsáramos de sus negocios y les diéramos 10 centavos por dólar? Está usted mejor informado que muchos americanos, Víctor. Pero de todas formas, sería una excelente idea para el saneamiento de su economía. Acabarán haciéndolo antes o después. Se lo ruego, Stoller, basta. Pero veo que su postura es realmente la de que la cuestión judía no tiene ninguna relación con la entrada en guerra de América. Yo no he dicho eso. Los americanos reaccionan intensamente ante la injusticia y el sufrimiento. Ajá, ¿y sus negros del sur? Están mal, pero van mejorando. Y no nos mantenemos detrás de ninguna alambrada. Esa es una penalización política. Un judío que se comporta bien no va a ningún campo de concentración. No, los judíos americanos cometerán el mayor error que pueda cometerse si arrastran a los Estados Unidos a la guerra. Ya sabe lo que dijo el Führer en su discurso de enero. No, si empiezan otra guerra mundial, ese será su fin. Y hablaba muy en serio, se lo aseguro. La guerra o la paz no están en manos de los judíos. Han distorsionado ustedes mucho la situación. No estoy de acuerdo. De todos modos, hago votos para que su gobierno recapacite. Espero que sea pronto para que los judíos puedan evitar el penosísimo destino al que parecen estar eternamente abocados. Ah, y ahora hemos preparado un pequeño almuerzo, caballeros. Nada especial ya comprenderán. ¿Qué les parecería una tortilla a la francesa y una copa de chanfán, por favor? Víspera de Navidad. Por favor, señor Henry. ¿Quién es usted? Rosenthal. Vive usted en mi casa. Sí, claro. Perdóneme, pero mi esposa y yo pronto seremos enviados a Polonia. Y nos preguntamos si en nuestra casa habría algún artículo que a usted y a la señora Henry les gustaría comprar. Pero tiene usted aquí una fábrica. Es que no hay alguien que pueda vigilarle sus cosas hasta que mejore la situación. El caso es que he vendido mi empresa. Así que no tengo a nadie. ¿El banco Estoles? Está usted al corriente de todo. Sí, sí. He recibido un precio muy justo. Muy justo. Lo siento, G. Rosenthal. Le dije cuando alquilamos su casa que no deseo beneficiarme de su desgracia. No, no podría. No. Capitán Henry, no podría usted hacerme un favor mayor. Si quiere, si quiere telefonearme, puede encontrarme aquí. Feliz Navidad. ¿Ya estás aquí? ¿Ya estás aquí? ¿Dónde diablos te has... Vine dando un paseo. ¿Tantos kilómetros bajo la nieve? Debemos regresar a la embajada a las ocho en punto. Me cambiaré de ropa en un momento. Pac, espero que la fiesta sea divertida. Estas Navidades se presentan muy sombrías. Amén. No, 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 no. No, no, no. No, no. La mejor fiesta que jamás se haya visto Es una gente tan agradable Son estupendos Pero qué amable eres Encanto Tu problema es que no sabes qué demonios está pasando ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Qué es lo que pasa, Fred? Los Wolf Stollers Pack Es la gente más encantadora, según Roda Dije que eran los alemanes más agradables Y lo son Os suponía los de la radio más imparciales Pero estás lleno de prejuicios Es hora de que te vayas a casa, Roda ¿Eso qué significa? Si crees que personas como los Stollers son agradables Te conviene una temporada de burguesía americana Y leer el New York Times Oh, vaya ¿Verdad que es la personalidad de la radio más firme e inteligente? Yo solo sé que el pueblo alemán no lo constituyen monstruos Con cuernos y rabos Son personas normales Y de eso puedo dar fe ¿O es que alguna Freulein Ha trepado hasta tu cama con afiladas pezuñas, querido? Sería mucho más fácil navegar por este país, Roda Si a los malos les crecieran efectivamente cuernos Y les saliera pelo en las palmas de las manos O algo parecido Lo que Wolf Stoller tiene en las palmas es sangre y mucha Él actúa sin percatarse de ello Tú y Roda estimuláis su daltonismo al comportaros del mismo modo Que Dios nos ampare si esa no es la mayor de las tonterías Freddy Fearing, tú eres quien debería irse a casa ¡Feliz Navidad! Vamos, Fred La misión de Pag es relacionarse con gente como Stoller Propongo un aplazamiento esta noche de la discusión sobre los alemanes Estoy de acuerdo Muy bien Muy bien Claro que sí Pa' Henry, tú me gustas Creo que voy a dar un paseo Fred, oh, Fred Vamos, Fred No, 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 no La máxima autoridad sobre Alemania Qué gracia Pues la señora Stoller es realmente encantadora Nos vimos en la peluquería y estuvimos charlando una hora Ya estamos invitados a la gran cacería de Abril en Aventrú Lo anularemos ¿Qué? Jamás volveremos a Aventrú, Roda Claro que volveremos La única diversión que he tenido en esta ciudad es... Paul Stoller es el hombre de Gering para apropiarse del dinero de los judíos No puede ser De eso es de lo que estaba hablando, Fred Claremont me enseñó el expediente de Stoller Ha ganado millones de esa manera Ese hombre tan encantador Ese hombre tan encantador, Roda ha acorralado a Rosenthal ¿Rosenthal? El hombre cuya casa alquilamos Se me acercó esta noche en la calle como un mendigo Quería que le compráramos algunos objetos de su propiedad Cualquier cosa por algo de dinero porque se los llevará a Polonia Es terrible ¿Y qué le dijiste? No le aseguré nada, no quiero chuparle la sangre ¿Por qué, Pac? Ese hombre debe necesitar dinero Le daré ese dinero encantado Pero no le compraré sus pertenencias Él no aceptará tu dinero Hay cosas preciosas en la casa Podemos darle una buena cantidad de dinero ¿Una buena cantidad, has dicho? Lo mismo que Stoller, que fijó un precio muy justo Creo que es hora de que abandonemos esta ciudad infernal, Roda No quiero que me molesten Querido almirante Prebo Solicito que Buppers me releve Preferiblemente antes de abril Y cuanto antes, mejor Berlín es un lugar de pesadilla A mí me sienta mal y a Roda peor Me he preparado 25 años para combatir en el mar Soy un marino y nada más Solicito, pido, ser trasladado a un destino en el mar Pressure against Sweden and Norway And the intensified blockade What was aggravated today With the announcement that a German submarine Forfealed and sunk the Norwegian ship Navarra In storm... Briney, dear The doctor says my father's coming along just fine But I don't like his fragile look He doesn't do much but sit in the sun And listen to the war news He's terribly worried about Uncle Aaron He never used to speak much of him But now he goes on and on about him He's terrified that Hitler is a devil Who's going to conquer the world And murder all the Jews Well, my love It won't be long until your brother's wedding, will it? Time flies Before we face each other again I'd better level with you a bit about me and Leslie Slope Don't panic, love It's nothing earth-shaking Last December, when I reached New York And found out that my father was already out of the hospital I decided to stop off in Washington to see Leslie I owed him that much, dear Well, he was definitely not expecting the answer I brought back to his proposal Lord, did he carry on You and that boy, he kept saying There can't be anything substantial between you In the end, I came flat out with it I said the thing between us is damn substantial But by comparison, nothing else just now seems very substantial Well, he calls it a physical infatuation Very temporary He insists I'll marry him in due course But he and I are meant for each other He keeps telephoning and once he flew down to see me Nothing has happened that can make me forget for a moment The look in your eyes The feel of your arms around me when The phony war has ended A fierce air, sea and land battle is raging for Norway We bring you special reports from the war capitals First, London This is the BBC In a lightning attack without warning or provocation Nazi Germany has invaded neutral Norway by sea and air And German land forces have rolled into Denmark The Royal Navy is moving rapidly to cut off the invasion Winston Churchill, First Lord of the Admiralty Has declared all German vessels entering the Skagerak will be sunk Next, Berlin This is Fred Fearing in Berlin The propaganda ministry has issued the following bullet For installing a British plan to seize neutral Scandinavia And deny Germany access to Swedish iron or another raw materials The German arm The German arm The forces militadas alemanas han ocupado pacíficamente y mantis bajo su protección a Dinamarca Y ahora a París En un comunicado oficial, el gobierno francés ha anunciado que los aliados se unirán a la causa de la democrática noruega Que se enfrentarán al furioso ataque alemán Conservadores pesimistas han señalado que la caída de Noruega y Dinamarca Colocaría más de 1500 kilómetros Mamá 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 Mamá, ven, deprisa And this would mean the collapse Bien, ¿qué te parecen las noticias? Que se complica la misión de Summer Wells Puede que esto te consiga ese destino en la mar por el que tanto suspiras en las cartas que escribes No me gustaría conseguirlo así Ya Su informe sobre la entrevista con Gianelli ha sido un gran mo ﷻ realmente bueno, amigo mío. Me proporcionó una clara idea de cómo se comportaron. Hilder es un tipo extraño, ¿verdad? La reacción de cada uno varía sustancialmente. El almirante Prébol me ha dicho que volverá a usted en mayo para asistir a la boda de su hijo. No deje de pasar por aquí antes de volver a Berlín. Me siento del todo satisfecho de que esté donde está. Y se lo he dicho al viejo Prébol en términos que no ofrecen duda. Señor. Un hombre llamado Rosenthal. Llámele a este número. Bien, señor. Hola, Roda. Pac. Sí, ya sé que la guerra se está extendiendo mucho. Cariño, será mejor que pidas hora en la peluquería. ¿A esa gran cacería en Avendro? Llama a la señora Stoller y acepta. ¡Ah, magnífico! Y quiero que prepares una lista de todo lo que quieras comprarle a los Rosenthal. Y al lado de cada artículo, pon un precio muy justo. Eso está mejor. Sí. Mayo de 1940. La Segunda Guerra Mundial alcanza ya su noveno mes. Y París disfruta de una espléndida primavera. La Alemania de Adolf Hitler ha conquistado Polonia y ocupado Noruega. Pero todo sigue en calma en el frente occidental. Porque en occidente, los alemanes se enfrentan con la línea Maginot. Esa inexpugnable cadena de enormes fortalezas que resguardan a Francia, desde la frontera suiza hasta la frontera con Bélgica. El ejército francés, el más fuerte, el mejor adiestrado, el mejor equipado del mundo. Mandado por el gran general Gamelan. El ejército expedicionario británico. Respaldado por la real fuerza aérea y por la marina más poderosa del mundo. Y así, París está tranquilo. Los británicos llaman a esta calma, Syskrieg. Los titulares de los periódicos americanos la denominan, la guerra falsa. Pero el 10 de mayo de 1940, la guerra falsa toca a su fin. Tras 19 aplazamientos, 6 meses de demoras, el caso amarillo, el ataque a Francia comienza con el asalto a Bélgica y a Holanda. Luego, mientras los ejércitos aliados se ponen en marcha para detenerles, los alemanes cruzan las montañosas ardenas. Este gran punzón acorazado rodea la línea Maginot, cogiendo a los aliados por completa sorpresa que amenaza con partir el frente en dos. Los ejércitos aliados están retirándose apresuradamente para evitar ser atrapados. En Londres, cae el gobierno Chamberlain. Winston Churchill es el nuevo primer ministro. La Guardia, aeropuerto, Nueva York, 13 de mayo de 1940. ¡Madeline! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Estás estupenda! ¡Papá! ¡Los dos estáis estupendas! Os presento a Janice Lacouture. Ha venido a la ciudad a comprar su agua. Hola. ¡Oh, querida! Tus fotos no te hacían justicia en absoluto. Eres maravillosa. Gracias. Siempre dije que Warren tenía buen gusto. ¿Qué tal está Warren? Supongo que bien. Esperando sus aterrizajes en los portaaviones, junto a Puerto Rico. Byron, me gustaría que conocieras... ¿Byron? 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 ¿Dónde se habrá metido? Sí, ahora mismo. Estoy en Nueva York, en la Guardia. Natalie, siento mucho lo de tu padre. ¿Ha ido a Aaron a casa? No, está confundido. Me dijo que te escribiría para contártelo. Cojo un avión y voy para ahí. ¿Y tu familia? Vamos, Byron. No te preocupes por ellos. Te llamaré para decirte en qué vuelo salgó, ¿vale? Byron, ¿estás seguro? ¡Date prisa! Eh, hasta pronto. Te quiero. Janice, soy Byron, el hermano de Warren. Hola. Sabía que estarías aquí, así que... Adelante, Janice, ábrelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué elefantito tan precioso! Nos casarás a todos, pero tienes que tener paciencia. Dios mío, qué gran verdad es esa. Oh, mamá, un hombre llamado Palmer Kirby llamó por teléfono. Está en el Waldorf y nos ha invitado a cenar a todos. Vaya. Por el amor del cielo. ¿Qué hacer aquí? No creo que podamos ir, ¿verdad, Pac? ¿Por qué no, Roda? Yo quisiera hablar con él. Oh, es imposible. Quiero decir, no tengo nada que ponerme para ir al Waldorf. Mis vestidos están arrugados. Bueno, si al menos pudiera ir a la peluquería... No tengo nada que ofrecer. Solo dolor, sangre, sudor y lágrimas. ¿Preguntáis cuál es nuestra política? Es un genio. No me he estado hasta ahora. Era jefe de la Marina Británica cuando esos submarinos se metieron en Scapa Flow y hundieron al Royal Oak. Y cuando los alemanes cruzaron el Skagerrein y ocuparon Noruega... ¿Queréis callaros y escuchar? Yo diría que es para marcar con la tierra, la tierra y el aire. Con toda nuestra fuerza y con toda la fuerza que nos puede dar. Para marcar contra una tiranía monstruosa. Nunca se ha superado en el catálogo laminoso de la humanidad. Esa es nuestra política. Si te preguntes, ¿cuál es nuestra objetivo? Esa es una palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que Fred Kirby espera que cenes con nosotros. Bueno, las reservas ya están hechas, no sé. Y Magdalene, ¿quiere que vayamos a su programa después de cenar? Lo sé, papá, pero creo que debo irme. ¡Suscríbete al canal! 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 Se sentiría decepcionado si no le decepcionara. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Sí, sí. Estos serán muy útiles. Gracias, papá. Pensé que podrían ser interesantes. Fred está trabajando en una bomba de uranio, ¿verdad? Por supuesto, puede decirme que no es asunto mío, pero voy a visitar al presidente en este viaje y, si se presentara la ocasión, podría ofrecerle mi valiosa opinión sugiriéndole la conveniencia de no seguir adelante con esta cuestión del uranio. El verdadero problema son los alemanes. ¿Hasta dónde han llegado? Si son posibles las bombas de uranio. Y si Hitler las consigue antes. Podría resultar muy desagradable. Cuartel General de Londres. 15 de mayo de 1940. 7.17 de la mañana. La invasión de Francia aún está en sus comienzos. Winston Churchill, el nuevo primer ministro británico, trabaja de noche y duerme hasta tarde. Y ha ordenado a su Estado Mayor que no le despierten salvo si la gravedad de un acontecimiento bélico lo requiere. En el quinto día de su cargo, le tienen que despertar. Señor. El primer ministro francés al teléfono. ¿Reino en persona a estas horas? Desde París. ¿Qué noticias hay? Las fuerzas de Lord Gore aún resisten. Pero Holanda se rendirá a las 11 de la mañana y los belgas aún vacilan. ¿Y los franceses? Retirándose en todos los frentes. Churchill. Mr. Churchill. Estamos vencidos. Hemos perdido la guerra. No puede haber ocurrido tan pronto. El frente ha sido roto cerca de Sedan. Las fuerzas acorazadas enemigas están avanzando en un número irresistible. Esperemos a que se agoten los suministros y entonces contratacaremos. Este fue el principio victorioso de su gran Maniscal Fock en 1918. Estamos derrotados. Ciertamente el cabo Hitler no puede haber conseguido en cinco días lo que el Kaiser Wilhelm no logró en cuatro años. Solo queda una posibilidad. Debe usted enviar inmediatamente a toda su fuerza aérea para detener el diluvio de tanques alemanes. ¿Dónde están las reservas del general Gamelan? Su base de maniobra para contratacar. Okín, no hay ninguna. Okín. Despliegue toda su fuerza aérea en Francia, se lo ruego. Ahora mismo, de lo contrario, la guerra está perdida. Volaré a París. Tenga valor. Que se convoque al Vice Mariscal del Aire, Dauding. Los alemanes han roto la línea Machinot-Dauding, con su embestida acorazada a través de las colinas de las Ardenas, donde el general Gamelan creía que los tanques no podrían operar. El frente francés está partido en dos. Han sido sorprendidos y derrotados. Las fuerzas alemanas amenazan con rodear y aislar a todo nuestro ejército en Francia. ¿Todo esto en cinco días? El equilibrio del orden mundial se tambalea. Nuestro imperio, el imperio francés. Sí, la misma civilización. Lord Gors se está retirando hacia Dunkerque. El único puerto abierto que nos queda. Pero está en grave peligro de quedar aislado. Bien, si tengo que rescatar mis ejércitos en Francia, ¿podría usted hacerse dueño del aire sobre el Canal de la Mancha? A un alto precio, sí. Si tengo que combatir solo, ¿cuántas escuadrillas debo dejar fuera de la batalla pro Francia para defender nuestra isla contra el furor de la Dubbache? Las indispensables. Veinticinco escuadrillas. Bien, me voy a París. Retendré a sus veinticinco escuadrillas. Gracias, señor. Ni guerra, ni muerte. Solo el cielo y el mar, y el sol resplandeciendo sobre nosotros. ¡Eh, señor Henry! ¿Están despiertos? Sí. He recibido una llamada desde la playa. Su padre quiere que vuelva. Se ha equivocado de barco. Él está en Washington. ¿No es su padre un oficial de la marina? Sí. Pues está en el muelle esperándole a usted. ¿Qué pasará? No tengo ni la menor idea. De acuerdo, dé la vuelta. Muy bien. Será mejor que me vista. No tengo ni la menor idea. Deberías intentar pintarte las cejas y los labios en un barco que se mueve tanto. Sí, tal como yo pensaba. Allí está, en el muelle. Su forma de andar es inconfundible. Seguro que está aquí con mi madre. Voy a decírselo a Natalie. Solo hace una hora que he decidido casarme contigo. Hay cosas que quiero solucionar. Me gustaría decírselo a mi madre. Será mejor que te desprisa. Mi padre suele plantear las cosas de una forma muy directa. Vamos, no te encercinas. Vamos. 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 No está bien haceros esto Hola papá, ¿todos bien? Todas están perfectamente Aunque las noticias de la guerra han roto un poco el equilibrio El permiso de Warren ha sido anulado Y la boda se ha anticipado Se casan mañana Disfrutarán de un día de luna de miel Pues se incorporará a la flota del Pacífico ¿Habéis almorzado? Bueno, había preparado unos sándwiches Pero nos olvidamos de ellos Ya El olor de este tuburio me está volviendo loco No he comido nada en todo el día ¿Os importaría que fuéramos allí? A veces estos sitios del muelle son muy buenos Bien, parece que Francia se está doblegando de verdad El ejército alemán podría muy bien acabar con todo el ejército regular británico He oído al presidente a través de la radio del coche Pronunciando un discurso urgente ante una sesión conjunta en el Congreso Les ha pedido 50.000 aviones al año 50.000 No es más que palabrería Dijo que tendremos que construir fábricas para producirlos y empezar ya a fabricarlos También conseguirá el dinero, teniendo en cuenta el ambiente que hay en Washington Por fin ha cundido el pánico Gracias Bien Número uno Mañana a las diez deberás estar en Pensacola Allí estaré Muy bien Número dos La escuela de Submarinos empieza el 20 de mayo Si quieres ingresar tienes que presentarte el sábado en New London para las pruebas físicas Las instancias se están amontonando Eso me dijo Reptuli El 20 de mayo solo faltan tres días Tienes que ir tan pronto a la escuela de submarinos Es una posibilidad, no lo sé ¿Cuánto dura el curso? Tres meses ¿Y después qué? Pues supongo que será enviado directamente a la flota ¿Sabes? Nathalie y yo vamos a casarnos Comprendo Bueno, quizás eso complique tu admisión en la escuela Suelen tener siempre preferencia a los solteros Capitán Henry, lo hemos decidido esta mañana Es un lío terrible Yo también sufro toda clase de complicaciones y... Ninguna que no pueda solucionarse Cariño, lo último que yo haría es impedirte que ingresaras en esa escuela Dios mío, estuve en Varsovia Bueno Ya está Una gran comida, muy buena Ah Aún puedo coger ese avión de la tarde para Pensacola ¿Por qué no me llamaste por teléfono para decirme todo esto? ¿Por qué has venido hasta aquí? Porque me cogía de paso ¿Dónde están mamá y Madeleine? Siguen en Nueva York, te compras Llegarán mañana en avión ¿Y tú? ¿Vendrás, Nathalie? Pues yo no sé si podré Allí estaremos Por lo menos yo Supongo que eso lo soluciona todo ¿Qué hay de la escuela de submarinos? Le dije a Ratuli que le llamaría hoy Si el Capitán Tuli debe saberlo hoy, entonces no iré ¿De acuerdo? Baydon, no tomes decisiones tan repentinas No sé tomarlas de otra forma Pues habla conmigo, también me atañe Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir Me voy Podemos seguir hablando mañana Ah, entonces no es cierto que tengas que llamar hoy a Ratuli Procura recordar que yo no empecé esta guerra a Byron Pero creo que serías un buen oficial de submarinos También son un atajo de estúpidos individualistas Por otra parte, no puedo reprocharte Que desees casarte con esta inteligente y hermosa joven Bien, me voy Te veré en la iglesia y no te retrases Vas a ser el padrino Adiós, Natalie Siento haber estropeado vuestro día en el barco Por favor, procura acudir a la boda Adiós Gracias Ya me encargo de la cuenta Siempre he detestado el olor a pescado frito Eh, ¿qué te pasa? No me gusta la forma en que has tratado a tu padre ¿Sabes para lo que ha venido aquí? Para separarnos Yo creo que tenía razón Le echas la culpa de este estado de guerra Lo que es la esencia de la inmadurez Me he sentido avergonzada por ti Odio esa sensación Natalie, antes jamás había querido nada de la vida Ni de mi padre, ni de nadie Ahora en cambio sí Una razón más para mirar la realidad Y evitar las rabietas Vaya, te ha convencido, ¿eh? Siempre consigue que los demás hagan lo que él quiere Eso es lo único que sabes Te quiero, iré a Pensacola contigo Y ahora cállate y llévame a casa He saved our lives The last plane we could get from New York Didn't leave us a minute to finish shopping Your daughter and I would have come to this wedding in rags Pug I don't know who you are for a moment to know Isn't this a cunning number? Found it the last second at Bergdorff's? Huh? Oh, honestly A small plane is so much fun You really know you're flying Well, that was nice of him Has Fred Kirby that rich? Well, of course I wouldn't hear of it But then he said Ayúdame, por favor. Pac, ¿de verdad ha traído Byron a esa chica judía? Sí. Lo que faltaba. Jamás le he puesto los ojos encima. Tendrá que sentarse con nosotros y todos pensarán que forma parte de la familia. Puede que así sea. No puedo creerlo. No me lo creo. Porque ¿cuántos años le lleva? ¿Cuatro? Ese Brainy. Puede que disfrute si nos da un ataque. Siempre ha disfrutado ese monstruo. Pac, ¿por qué tardas tanto? Es horrible. Qué calor. Puede que sea algo mayor que él, pero es tremendamente atractiva. Vaya. Has despertado mi curiosidad. Debo reconocerlo. Me la había imaginado como una de esas toscas muchachas que pasan dándote empujones en los almacenes de Nueva York. Más atractiva. Más atractiva. Rueda. Te presento a Natalie Yastro. Encantada. Mucho gusto Vaya querida Pero qué preciosa estás Oh, August Oh, cuánto me alegro que hayas venido Bien Supongo que os veré dentro Vaya un éxito que he tenido No te preocupes por mamá, te aceptará ¿Te fijaste cómo miró mi vestido? Aún estás de luto, ya lo sabe Oh, tú debes ser la compañera de Byron en su aventura de Polonia Natalie, te presento a mi hermana Madeleine y al señor Palmer Kirby Mucho gusto Hola Ahora comprendo por qué este diablillo nos dejó plantados en Nueva York No puedo decir que se lo reprocho No debería haber venido aquí tan pronto ¿Por qué no? No hay ¡Gracias! ¡Gracias! Amados fieles, nos hemos reunido aquí en presencia de Dios para unir en sagrado matrimonio a este hombre y a esta mujer. Ella parece interesante. ¿Verdad que sí? Yo a juzgar por su aspecto, creo que podría pasar por Armenia. O incluso a árabe. Bayron la conoció en Italia. Bueno, Warren nos dijo al miembro del Congreso y a mí que era muy bonita. Sí. Por favor, no les digas que soy tu prometida. Que piensen lo que quieran, es que no quiero hablar del tema. Natalie, ¿quieres calmarte? Te juro que debo ser la única judía de Pensacola. Cuando entre por aquella puerta sonarán golpes de gong. Le dije a Bayron esta mañana que puedes contar con mi apoyo. Eso sin haberte visto. ¿Siempre te arriesgas a ciegas? Un piloto debería ser más prudente. Bueno, sé lo que hiciste en Varsovia. Eso me basta. ¿Me estás levantando el ánimo? Aquí me siento tan desplazada. No deberías. Yanis está de tu parte tanto como yo. Y Bayron ya ha cambiado. Gracias. Vamos, por favor. Vamos, daos prisa, vamos. Vamos, muchachos, vamos a la mesa principal, venga. 50.000 aviones al año. Eso es un billón de dólares. Lo conseguirá, congresista. Pero es políticamente histérico, económicamente irresponsable e industrialmente inconcebible. ¿Está dispuesto a ver cómo se hunden los británicos y los franceses? Así es como se plantea generalmente la cuestión. Pregúnteme si estoy dispuesto a enviar tres millones de muchachos americanos a ultramar a luchar contra los alemanes para apuntalar el antiguo statu quo de Europa. De eso es de lo que se trata, no lo olvide. Congresista, la marina británica está ahora mismo apuntalando su propio statu quo y de balde. Si Hilder se apodera de esa flota, su brazo llegará hasta la misma bahía de Pensacola. Oh, sí. Ya me estoy imaginando al viejo Rodney y a Nelson aquí mismo enarbolando la esvástica y convirtiendo en un infierno nuestro viejo club náutico a cañonazos. ¿No es aquí donde vendrán, senador? Por supuesto que no vendrán. Eso es cosa del New York Times. Cuando esos ingleses vean que están en un aprieto, echarán a ese fanfarrón de Churchill y harán un trato con Alemania. Claro que estarán rondando por ahí hasta que piensen que Roosevelt y los simpatizantes de los ingleses y los judíos de Nueva York van a meternos en el lío. Yo soy de Denver y además irlandés. Bien, el error es contagioso y no conoce fronteras. Yo estuve en Varsovia durante el cerco. Eso es. Usted estuvo, usted y Byron. Fue bastante desagradable, ¿verdad? Durante tres semanas los alemanes bombardearon una ciudad totalmente indefensa. Arrasaron todos los hospitales menos el centro donde yo trabajaba. Los heridos se amontonaban a nuestra puerta igual que troncos. En uno de los hospitales, las mujeres se quemaban como antorchas humanas. Todas esas cosas hace siglos que suceden en Europa, querida. Y eso es exactamente lo que yo quiero ahorrarle al pueblo americano. Ayer me contaron uno muy bueno. La vieja Miriam y sus hijas van en coche hacia Miami y antes de llegar a Tampa les entra un hambre horrible. Así que paran en un restaurante y la camarera va y les pregunta, ¿judías? Y la vieja Miriam dice, ¿qué pasa si los ojos es que no nos van a dar de comer? ¡Qué gracioso! Me lo contaron ayer. Preciosa, debes sonreír. Es el día de tu boda. Nadie, nadie quería ofenderte con eso. Lo sé. Mira, cariño, por fin me estoy organizando. Creo que podría volar hasta New London hoy o mañana para presentarme a las pruebas físicas en esa escuela. ¿Qué te ocurre? Oh, nada. Continúa, te vas a New London y... Si los dos estamos de acuerdo. No haré nada que no decidamos entre los dos. De acuerdo. Pasaré las pruebas físicas y comprobaré si un candidato casado tiene posibilidades de ser admitido y dispone de tiempo para estar con su mujer. Con eso pasarán los primeros meses. Si lo consigo seguramente me enviarán a una base de submarinos en alguna parte. Hay posibilidades de que sea Pearl Harbor. Podría incluso acabar con Janice y Warren. Hay una universidad en Hawái. ¿Podrías dar clases allí? Dios mío, has estado pensando en todo esto mucho tiempo, ¿no es así? ¿Nos buscabas? He oído decir que vas a utilizar el coche del senador para llevar a Madeleine al aeropuerto. No te marches sin mí. Acabo de hablar con Washington y tengo que irme. Tu madre se queda. ¿A qué hora sale el avión? A la 1.40. Cariño, me prestas algo de dinero. Me iré en ese avión a Washington. Oh, estaré encantado con la compañía. Tengo que subir a cambiarme, os esperaré en la entrada, ¿de acuerdo? ¿Para qué vas a Washington? Para arreglar los papeles de Aaron mientras tú estás en New London, podré encargarme de eso. ¿Qué te ocurre? Parece como si te hubieran pegado un tiro. Te equivocas. Te pagaré el billete. Cariño, escúchame, te enseñaré la carta de Aaron. Me escribió pidiéndome que fuera a ver a Slow para lo de su pasaporte. Está muy preocupado. ¿Para qué? Te creo. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Dad, we're riding to the airport with you. Now that's that. Who knows if we're going to see you all again. ¿Vais al aeropuerto? Un segundo. ¿Está bien, mamá? ¿Está bien todo el mundo? Vamos a cantar algo. ¿Vais al aeropuerto? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!